Este día desarrollamos esta acción cívica militar porque aparte de seguridad le estamos llevando a la familia diversión, esparcimiento, salud, cortes de cabello, atención psicológica, atención jurídica, atención odontológica y todo tipo de atención para que la familia se sienta fortalecida. Igualmente el Ministerio de Gobernación nos está apoyando con los paquetes solidarios y cada una de las familias salvadoreñas que viven en esta comunidad seguirán cada una con su paquete. Es una fiesta cívica, es una fiesta de alegría donde vemos muchas personas, alrededor de casi 500 personas que a esta hora de la mañana que estamos inaugurando la acción cívica militar han llegado y esperamos de mil a mil quinientas personas porque estas comunidades son muy populosas.